Bueno, aquí está, mire. Estamos llegando a la mera hora donde debemos estar. Es en la cuadrilla, donde estamos, siempre, estamos siempre ahí. Este es el panorama de hoy, aquí en Fish Market. Y el ambiente sigue y sigue y no se acaba nunca. Entre si esté la música mexicana estarán todos juntos. Ahí veo. Todo bien, todo bien. Bueno, aquí estamos. Hola. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Estos son los meros meros de Fish Market. Aunque ustedes no lo crean. El éxito. Gracias. Con la música mexicana. Y acá vamos con la entrevista del jefe. A ver qué pasa. A ver, oiga, ¿cómo está? Mire, aquí tenemos el mero mero de Fish Market. Sí, señor. Para que lo conozcan. Es el incógnito, pero es el mero mero de Fish Market. El italiano. Aquí estamos, aquí estamos. Pregúntele aquí, patrón, si nos vamos a quedar sin trabajo. Este es el gringo, este es el gringo. No, dice que no, pues... El gringo italiano. Este es el gringo italiano. Señor, este ha sido mi patrón por muchos años. Dile que le mande un saludo a Manuel López Obrador. He says to send a hello to Manuel López Obrador. Manuel López? Hey, Manuel. ¿Qué pasa, Manuel? ¿Dónde estás tú? En México, es el presidente. ¿Dónde está el presidente de México? Tú necesitas venir para acá. Dígaselo, dígaselo. Lo va a ver. José Pedro Fitch. Ven a ti. Dígale que le explique, que le explique. Que le explique, que venga para acá. ¿Sí? Ok, sí. Dígale que le explique al presidente, que venga para acá y va a venir. Oh, he's saying to explain to the president to come here. That's what I told him. Yeah, it's you too. ¿Ya le dijo? On YouTube. Ajá, on YouTube. Me too. No, me. Dígale que es el canal de YouTube. Yo me, tú me, Vicente, el presidente. López Obrador. ¿Tú sabes? Sí, lo conozco. Como a ti, te conozco. ¿Really? Sí. ¿Habrías el vestido? Lo conozco como... Dígaselo, pídaselo ahí. Yo no puedo hacerlo. You're invited to come to San Pedro Fish and see us. Enjoy some of our seafood and just come up here and enjoy. It's a different world here. Please come. There you go, sir. Thank you. Bueno, son las palabras del hombre que nos ha dado trabajo a muchos mexicanos aquí. Y yo les quiero decir a todos los youtuberos, a los que van a ver el 25 de marzo, dénsele una vuelta por aquí y entrevisten a este hombre que nos ha ayudado mucho a los mexicanos. Bueno, pues la rutina sigue, como siempre, de cada ocho días. Este es donde sigue, sigue el ambiente, no se acaba. Porque aquí tenemos que ver todos. Miren, señor presidente, acá estamos con un hombre que vende flores. También se queda sin trabajo. ¿Verdad? Ahí están oyendo. Aquí es la seguridad. Quizá dónde va a ir la seguridad, pero aquí vamos a estar. Y aquí es Fish Market. Bueno, amigos, ya escucharon las palabras del dueño del Fish Market, la empresa. Está invitando al presidente que nos venga a ver, que nos venga a salvar. Porque como mexicanos hemos fortalecido la unión mexicana aquí con la música mexicana. Hemos logrado todo esto, señor presidente. Ahora le pedimos que venga a apoyar a la música mexicana aquí, a San Pedro Fish Market. Porque lo que quieren es desaparecernos. Miren, todo lo que hemos logrado con la música mexicana, señor presidente. Miren. Bueno, este va para López Obrador. Dígale que venga a salvarnos. ¿Cómo? Que venga a salvarnos la música mexicana. Ah, que venga a salvarnos López Obrador con la música mexicana. Porque nos quieren quitar. Nos van a quitar. Ya los quitaron. Todavía no. Acaba de hablar el patrón, ahorita dice que no. Ahí estamos, miren. Aquí es el Fish Market. Bueno, como estoy yo, al dueño de este lugar, pidiéndole el apoyo, señor presidente. Esperamos que llegue para acá, por lo menos los que tengan que llegar para salvar esta situación. Ya que es un movimiento de convivencia fronteras. Convivencia fronteras y la nueva NAO. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Y no nos vamos. Esto que se ha logrado con la música mexicana en este lugar, es increíble. Increíble. Pero, necesitamos apoyo. Pollo de México. Señor presidente, este es lo que ha logrado este fenómeno. La música mexicana. ¿Qué piensa? Usted sobre el virus. ¿Qué piensaife? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¡Bona que piensa. ¡Bona que piensa! A ver. Por la misma, la más importante. Enquこ. La más importante. Elolpho. ¡Ánimo! Bueno, es la gente bonita que se reúne aquí en San Pedro Y le pedimos que vengan a escuchar la música mexicana Porque seguiremos unidos No sé dónde, pero vamos a seguir unidos Ahí les estaremos avisando Estaremos avisando porque Esto sigue, sigue y sigue Aquí tenemos a una vecina A ver si ya llegó Con eso nos vamos a despedir, amigos Aquí llega La poquita, pero ya no llega también Esto es La cola que hacen en el puerto 78 Para entrar Y todo en orden Todo en orden Bueno, ahí les mandamos esto a los youtuberos De la cuarta transformación Para que vengan a apoyarlos Vamos a dar la cuatro Gracias Gracias.